Muy buenas tardes a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión trayendo para todos ustedes un nuevo video de WWE 2K17 Y en esta ocasión pues trayéndoles el Main Event Y este pequeño evento de relleno para WWE en donde se presentan las superestrellas de menor calibre En esta ocasión simplemente se los traigo para anunciarles el regreso de nuestra serie Universo Esto ya se los había dicho con el primer episodio del Mixed Tag Pero por razones bastante conocidas por muchos, los movimientos de la tierra aquí en México Pues he tenido que ir posponiendo algunas cosas Entonces pues la verdad es que ha sido bastante laborioso Y afortunadamente esto nos permitió a Chris RK y a mi pues avanzar un poco el proyecto Para no detenerlo por falta de grabaciones nuevas y de videos listos únicamente para subir Entonces simplemente aquí les voy presentando la serie Y cuando vayamos pues en el momento indicado Empezaremos con los shows de Raw y de SmackDown Estos pequeños videos que van a ir viendo a lo largo de este tiempo Pues es simplemente para que ustedes se hagan a la idea un poquito De lo que pues es Universo y como se mueve La verdad es que Universo es algo bien padre Si, es simplemente una WWE alternativa En donde Chris RK y yo pues la fungimos de comentaristas Y también pues somos los que dirigimos los shows de manera interna fingiendo que no La verdad es que es una serie bastante interesante Es una serie que nunca he visto en otro lado Es decir, he visto que sube en Universo Pero como que estuve en el Universo que pone el juego Y ese no mola La verdad es que este es un Universo muy bueno Es un Universo que me ha estado encantando grabar Con Chris RK, tiene muchos chistes muy interesantes Y sobre todo si te lo enganchas como serie de constancia Vas a disfrutarlo mucho Sobre todo por las ocurrencias de Chris RK Lo que a mi pues también se me ocurre decir Y pues algunos nuevos sistemas que hemos implementado Como las promos Muchos saben, las promos son exclusivas de Next Gen Aquí en Old Gen no hay Pero nosotros nos las inventamos de alguna parte También pues tenemos cosillas ahí bastante chulas Bastante pues interesantes que contaros a todos y cada uno de vosotros Y pues me encantaría que le den una oportunidad Obviamente ahorita estamos ahí como que calentando las aguas Calentando motores Que todos ustedes se entretenan Y básicamente es así Usamos toda la plantilla Bueno, la plantilla que nos gusta Y creemos que es un del juego Todo lo demás que ustedes van a ver es creaciones Son caos, son arenas creadas Son logos creados y demás Bueno, señores Una de las cosillas que más me gusta de mi Universo Es que todas mis creaciones no requieren custom logo data Es decir, son fáciles de hacer para cualquier persona Y no requieren que No, es que si no la hago así me va a quedar diferente La verdad es que Pues son creaciones muy buenas Todas las he hecho yo particularmente O las he bajado de alguna página de fórmulas Pero yo las remasterizo Porque pues obviamente Por más bonito que le queden al creador original Siento que se pueden mejorar en algún aspecto Entonces yo la remasterizo Y otras tantas las hago desde cero Yo mismo viendo fotografías y demás Entonces pues los invito a checarlo No, obviamente hay algunos equipos Que ustedes no conocen Que nosotros nos inventamos Hay algunos equipos clásicos que ustedes conocen Aquí por ejemplo está Rusev con Aiden English abajo Entonces pues Hay muchas cosas que Que le van a ser interesantes Si le dan una oportunidad A esta pequeña serie Durante estas semanas Por lo menos dos Vamos a estar teniendo Como previas ¿No? O sea Previas de lo que va a ser el Universo A través de estos pequeños Main Event Superstars Vamos a tener también ahí 2 o 5 Live Para definir también desde ahorita El primer campeón crucero Y la verdad es que Es una serie que Os juro Os juro Como dicen los españoles Os juro tíos Que os va a molar demasiado Creo que más que Argentino Más que Español Soñé como Un gallego argentino Entonces Les prometo Les prometo demasiado Que se la van a pasar Muy Muy bien Son videos De diversión Son videos para estar viendo Escuchando el comentario Son videos que Pues fingen ser Una WWE alternativa Por si esto de Brock Lesnar Contra Roman Reigns Te cayó en la punta del hígado Pues aquí No pasan esas porquerías Entonces Aquí tenemos Una WWE Diferente Una WWE Donde Pues todos tienen su Oportunidad de brillar Y si lo hacen bien Pues lo hacen bien Y si lo hacen mal Pues lo hacen mal Tenemos luchadores De alguna que otra Empresilla Y cosillas Que les van a ir gustando Les van a ir gustando Yo sé que les van a ir gustando Porque Pues porque Porque a mi me gustaron O sea Para que algo salga chido Primero le tiene que gustar Al que lo hizo Entonces Pues yo disfrute mucho Haciéndolo Y me va a gustar mucho Compartirlo con todos Y cada uno de ustedes Pues en esta oportunidad No es verdad Es que este es un Combate bastante Ahí Medio random Ahí Un poco Pues sabemos Como es main event Y todo esto Entonces Simplemente es claro Que ustedes lo vayan checando Para que se vayan acostumbrando Para que vean que Pues aquí no hay Super altos gráficos De 4K Pero Hay corazón Hay corazón Para hacer el video Entonces Pues puede ser de su agrado No la verdad Es que Es algo bastante cool Y me parece muy bonito Bueno señores Ahí tenemos a Rusev Aplicando el Accolade Que podría pues Darle la victoria Sobre el dorado Goldos Pero pues Goldos no es un hombre Que se rinda Con facilidad Y lo tiene que soltar Porque no fue nada productivo La verdad es que Me encanta Me encanta la idea Me encanta todo Y espero que de verdad Le den una ocasión Correctamente Cuidado con ese doble marronazo De parte de Goldos Y la rapita La ausisa a Rusev El logro búlgaro En problemas Mientras que Aiden Inglis Pues intenta distraer un poco Al árbitro Para ver si le logra Dar alguna clase De ventaja A este hombre De Bulgaria El Rusev Bueno señores Aquí la gente No grita Rusev Day Pero seguro Que lo están pensando Bien señores Cuidado con ese Super ataque Que de parte de Goldos Lo levanta Y lo deja caer Brustamente Hacer adelante El dorado En control completo Dentro del combate Cuidado que Rusev Ya escapa Ya escapa fácilmente De las garras De su atacante Mientras que lo manda Directo a la barricada Y ujujuy Que bonitos reflejos Tiene Goldos Para hacer esto Y Aiden Inglis Pues ahí Nada más viendo Como el babotas Ven señores Tenemos a Dullos Aplicando este Pequeño torsón chino En contra de Rusev Pero pues Es infructuoso Sobre todo Porque aunque se rinda Pues está bajo el ring Y Pelation En caso de que se rinda La verdad es que Me encanta mucho Esta serie Los eventos pequeños Como este Simplemente Los hago yo Porque pues Grabar Todos los eventos chicos Y luego los eventos grandes Con Chris R2 Sería una Bestialidad de tiempo Entonces Pues simplemente Yo me aprovecho Mis 10 minutos De soledad Para grabar la lucha Y simplemente La comento Y poquito más La verdad es que Es algo que me agrada Mucho hacer Que me parece Muy interesante hacer Y cuidado con Rusev Que ya está recuperando El control completo Del combate Lo pone boca abajo Y Camel Clucks En nueva cuenta Para arrancarle Las orejas Pero Goldos Tiene las botas Por debajo de la primera cuerda Por lo que Esa cuenta Pues no va a llegar Muy lejos Bien señores Vamos a Vamos a tener ahí Al señor Uy uy Estómago contra estómago Por arriba de la cabeza Y la verdad es que Rusev se ve bastante fuerte Está pidiendo la pista Para aplastar Y comienza El logro búlgaro A intentar Sus movidas Más interesantes Cuidado Tense torniquete De parte de El señor Goldos Y doble Doble ataque De parte de Rusev Con el hombro Para castigar Ese colazo Y el señor Goldos Manda directo A Rusev A atacar Oye 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 Este movimiento En hombres No se ve tan guapo Como en las chicas O sea Goldos Cuidado Goldos Cuidado Bien señores Tenemos ahí Al señor Rusev Respondiendo Ante los embates De Goldos Pero Goldos No se deja Vencer No 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 Este Goldos Se las trae Este Goldos Sabe lo que le conviene Lo que le conviene Bien señores Tiene al señor Oye 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 Cabezazo Perfecto Y lo manda Estómago Contra estómago Por encima Del cuerpo De el señor Rusev Lo tiene Planchadito Planchadito Lo tiene listo Perfecto Idóneo Idóneo Lo está cazando Lo está cazando Está esperando A que el señor Se levante Y ahora si Ahora si Ya se le viene encima Cuidado que lo tiene Por detrás Lo lanza Contra las cuerdas Va a esperar El momento ideal Y catapulta Perfecta De parte de Rusev Es el momento De terminar con esto Pero Goal 2 Dice No, no, no Aquí no hay Ninguna Que valga Cuidado que Puede venirse La cortina final El corte final De parte de Goal 2 Y la cuenta 1 La cuenta Oye, oye, oye Estas cosas no se hacen Pero para eso Está su panita Ahí está El señor Idén Idris Sacando la casta Sacando el punch Sacando la fuerza Y cuidado Cuidado que van a echar A Idén Idris En caso de que siguen Interpidiendo Como el metiche Que es Cuidado que Rusev Tiene perfectamente Planchado a Goal 2 Con su enorme peso La cuenta 1 La cuenta 2 La cuenta 20 Y Diana Rossell Bien, señores Este es el primer Episodio No es el piloto Porque ya conocemos La serie Pero Pues tiene bastantes Cosillas nuevas Que de seguro Os van a encantar A muchos Este es el primer Main Event Los estaré viendo A lo largo De la semana Con Superstars Y nuestro primer Camino importante Que va a ser El primer campeón Crucero En 205 Live La verdad es que Es algo bastante cool Y espero Espero realmente Que sea De su agrado Para aquellos Que le den la ocasión Y la oportunidad De lograrlo Aquí vemos un poco De las repeticiones Más interesantes Que ocurrieron Durante el combate Yo me voy despidiendo Porque se me va acabando El tiempo Y de momento Lo vamos a dejar Por aquí Espero que les haya gustado La victoria De Rusev Day En este primer Main Event Que le da preámbulo A lo que será Universo WWE Gracias por acompañarme Y los espero En los próximos episodios De esta serie Y de más contenido En el canal Amazing match We just saw Gracias por ver el video